¡Hola, rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ir a un concierto de Star Wars. ¡Vamos a verlo! Chicos, estamos comiendo en un restaurante todos porque esta tarde vamos a ir a un concierto de Star Wars que lo que hacen es que ponen la primera película sin la música y la toca una orquesta sinfónica. Papá, me dejaste muy paga la música. Porfa, mis datos son míos. Bueno, pues eso, que esta tarde vamos a ir al concierto de Star Wars y ahora lo que estamos haciendo es comer un rato con Jacobo, que no va a salir en el vídeo, pero está aquí con nosotros. Y yo que no voy al concierto. Y yo que estoy haciendo los deberes aquí. ¿Estás haciendo los deberes? Sí, porque me han dicho que tengo que hacer un... No, espera, espera, vamos a cantar. O sea, te vienes a comer en familia y te pones a hacer los deberes. Sí, porque me ha pedido hacer una biografía, la voy a hacer de mi tío. Y lo haces en el móvil. Sí, claro. Puedes estar en una nueva tecnología. No sé, creo que son los deberes más raros que he visto en mi vida. Vale, impresionante. He pedido unos macarrones y... ¿Qué tal están los macarrones, Ani? ¿Qué tal están los macarrones? Está lloviendo muchísimo en Madrid. Y bueno, seguro que la gente se está calando haciendo la cola. Y nosotros, como siempre, llegamos tarde, Ani. Entonces, por culpa de que la comida llegó tarde. ¿La comida nos ha gustado, Ani? Eh, no. ¡Qué susto! Es súper tarde, Ani. Vamos a llegar tarde. ¡Ni va a ver! La peli va a haber acabado ya. ¡Pinche pendejo güey ya! ¡Pinche pendejo güey ya! El Wiking Center. Dice la Meri que sí es el Wiking... A ver, coge otra cámara, Dije. Dice la Meri que sí es el Wiking... ¡Aaah! ¡Casi tenemos un accidente en directo, chicos! Ir con la Meri en el coche es súper fácil de reemplazar. Es un peligro bastante. ¡Ah, qué... ¡Y en el cierre! ¡Uy, qué tan pinchado! A ver, vamos a ir con la Meri, conduciendo... ¡Uy, te vemos por nuestra vida, Juan! Bueno, pues hay muy poca gente. La cola es súper pequeñita. Pero no es porque hayan vendido pocas entradas, sino porque hemos llegado pronto, porque nos tienen que dar acreditaciones de prensa. Nos han echado porque no podemos pasar con el paraguas este de punta, entonces, bueno, tenemos que entrar por otro lado, con cierrarlo. Sí, con la puerta de abajo, porque tiene paraguas que va, ¿eh? Mira, esto, para que cuando vengáis aquí, pues este sí puede pasar. ¡Gracias! ¡A usted! ¡Hola! Ahora vamos a ir a la tienda a comprar un par de cosas y este concierto lo repiten. La semana que viene, el sábado y el domingo, en Barcelona. Y es una oportunidad única para que no os perdáis este concierto. ¡Hola, buenos días! ¡Hola, hola! Eh, quiero la taza de Starbucks, por favor. Sí, ¿qué taza de Starbucks? A ver, Ani, cómo mola, ¿eh? Ya. ¡Cámbra! ¡Wow! ¡Qué pasada! Sí. ¿Dónde la vas a poner? En el setup. En el setup, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Mi taza friki! Sí. Gracias. ¡De nada! Gracias. ¡Adiós! Bueno, chicos, fijaros la de cosas frikis que tienen en la tienda. Realmente merece la pena echar un vistazo y ver qué traen. Bueno, pues os voy a enseñar cómo se parecen los deportes. Bueno, o el puiting. Es gigantesco el sitio. Vamos a pasar a ver dónde están los lógicos. Bueno, pues esto antes era un estadio de baloncesto. Donde jugaba el equipo de los estudiantes. Entonces, cuando se cambiaron de estadio, pues este lo dejaron para conciertos y para eventos. Esta es la mesa de control, donde se encontrará todo el espectáculo. Ha sido increíble. Y además, como hace poco en Navidades me regalaron el alcohol milenario. Y estaba en plan de, mira, si es el ajedrez que estaba en la nave, tal, no sé qué. Y la verdad es que mola. Y como es la versión original, porque yo siempre la veo en español, ya traducidas. Pero versión original mola más si además aprendes inglés. Os recomiendo a todo el mundo que veáis alguna película con la banda sonora tocando. Porque es alucinante. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y decirme en los comentarios, si a vosotros os gusta, Star Wars. ¡Adiós! ¡Adiós!